En los últimos 50 años, los hombres se han vuelto más deprimidos y más ansiosos. Y la razón es porque tu mente, tu cuerpo y todas tus relaciones están llenas de toxinas que te están frenando en la vida. Entonces hoy te voy a llevar en un viaje de tres partes. Primero, te voy a enseñar cómo desintoxicar tu cuerpo. Después, cómo desintoxicar tu mente. Y finalmente, cómo desintoxicar tus amigos. Finalmente, hacer como un reset en tu vida y tomar completo control. Fase número uno. Vamos a desintoxicar tu cuerpo. Empezando con la desintoxicación de azúcar. Es que esto es cuánta azúcar el hombre promedio debería de comer en un día. Pero esto es cuánta azúcar el hombre de promedio está comiendo en un día. Todo hombre sabe que debería estar comiendo menos azúcar. Pero lo que tú no sabes es cuánta azúcar hay en todo lo que tú comes durante el día. Entonces, te voy a mostrar cinco alimentos que parecen bajo el azúcar, pero en realidad no lo son. Y luego te voy a explicar los beneficios que van a ocurrir cuando tú empiezas a desintoxicar toda esta azúcar de tu vida. El pan blanco tiene media cucharadita de azúcar por cada rebanada. El ketchup tiene alrededor de una cucharadita de azúcar. La granola tiene hasta cuatro cucharadas de azúcar por un bowl. Las barras de proteína. Hay unas que tienen hasta cinco cucharadas de azúcar por barra. Batido saludable. Ciertos batidos tienen hasta 12 gramos de azúcar por batido. Si tú empiezas a eliminar todo el azúcar, como las comidas populares, encima de estos alimentos que te acabo de mencionar, lo que vas a experienciar es que en las primeras 24 horas vas a tener claridad mental. Te vas a sentir con más energía. A las 72 horas vas a notar una reducción de inflamación y dolor de cuerpo. A los 7 días vas a notar que tu piel se va a empezar a aclarar y como que el acné se está desapareciendo. A los 30 días vas a tener la piel más radiante y perfecta que has tenido, que hasta todas tus marcas y cicatrices te van a ir. Y al un año, todas tus ansias del azúcar se te van a desaparecer y vas a lucir como un hombre diferente. Pero verse bien es solo una parte de tu vida. Yo quiero que te sientas bien y que tengas un rendimiento alto. Y para hacer esto, tienes que desintoxicar otras áreas de tu vida. Que nos lleva a la segunda cosa. Una desintoxicación intestinal. Yo, mi doctor me agarró por sorpresa cuando me dijo que mis intestinos no estaban saludables. Especialmente porque yo voy al gimnasio, yo como saludable, yo creía que estaba bien, bro. Pero cuando yo me di cuenta que cuando tus intestinos no están saludables, afecta tu piel, afecta tu peso y hasta tu estado mental. Y yo dije, inmediatamente tengo que solucionar esto. Entonces, te voy a enseñar cómo hacer una desintoxicación intestinal con 3 super tragos que vas a hacer por la mañana en ayuno. Empezando con el primero. Vas a hacer una limpieza de vitamina C. En una copa vas a agregar una raíz de jengibre entera, 3 mandarinas peladas, el jugo de un limón, una cucharada de miel, una cucharada de pimienta cayena y una cucharada de curcuma. Y lo vas a batir todo. A ver, eso no sabe rico para nada. Pero si quieres algo que sepa mejor y tener los mismos resultados, yo te recomiendo R.S. Cosa. Es el único producto en 100% natural tan clínicamente comprobado a mejorar la salud de tus intestinos. También es el único producto en 100% natural que tiene prebióticos, postbióticos y probióticos. Todo en uno. Y eso es porque este trago tiene más de 100 verduras y super comidas que han sido fermentadas para que tengas toda esa salud. So, para tomarlo, es súper fácil. Vas a agarrar un poco de agua carbonada. Y el agua carbonada puede ser con sabor si quieres. Este es sabor de naranja. Vas a mezclar o combinar un poco del R.S. Cosa. Yo le meto casi una cucharada. Y puedes ver que inmediatamente empieza a espumar. Esto sabe como, casi sabe como una Coca-Cola, bro. Esto sabe delicioso todas las mañanas y tienes todos los beneficios sin todo el trabajo. La segunda toxina que vas a querer eliminar de tus intestinos son los pesticidas. La forma más sencilla de lavar estas toxinas de tu intestino es con un lavado de sal. Para hacerlo es fácil. Vas a agarrar una copa de agua, echarle dos cucharadas de sal y hasta le puedes exprimir un limón para darle un poco más de sabor y aumentar vitamina C. Después, te lo vas a tomar todas las mañanas cuando tu estómago esté vacío. Este proceso va a limpiar eficazmente tu colon, removiendo todas esas toxinas de pesticida. Pero si lo quieres hacer más simple y no tener que tomar dos bebidas, toma la bebida de R.S. Coso. Porque R.S. Coso es la única bebida en el mercado que está clínicamente comprobado a remover todas las toxinas que te he mencionado ahora. Ninguna otra super bebida que tú puedas crear está respaldada con la ciencia como la está esta bebida. Por eso yo la llamo una super bebida, que si realmente quieres una super bebida con 100 diferentes frutas y vegetales, muchachos, en solo un trago pequeño, este es lo mejor. Una botella te va a durar como dos meses porque solo le tienes que echar un par de cucharadas y mezclarlo con el agua. Y te prometo, te vas a sentir increíble y vas a limpiar tu intestino rápido. Finalmente, la tercera toxina que quieres eliminar de tu cuerpo son los contaminantes. Y la única manera para eliminar estas toxinas de tu cuerpo es ingiriendo más antioxidantes. Y la forma natural de hacer esto es con un caldo de hueso. Puedes comprar un caldo de hueso, meterlo en una copa, meterlo al microondas y te lo vas a tomar como un té. Muchachos, no va a ser placentes o si yo fuera usted, yo bebo mejor Ares Koso porque Ares Koso es un trago japonés con 100 diferentes frutas y vegetales que está lleno de antioxidantes que pueden eliminarte estas toxinas y no te vas a ver tan feo. Y en vez de hacer tres diferentes lavados, puedes hacer solo uno que sabe mejor y es una super comida. Si la quieres chequear, el link va a estar ahí abajo. Ahora vamos a la segunda parte. Vamos a desintoxicar tu mente. Ahora que has desintoxicado tu cuerpo del azúcar y de las toxinas, es momento de una desintoxicación de dopamina. Este auto que estás viendo va a chocar contra esa pared a 12 millas por hora. En este momento, tu cerebro está inundado de dopamina en anticipación de lo que va a ocurrir. ¿Lo puedes sentir? Se siente bien, ¿no? Esa sensación te hace querer buscar más de esa emoción. Y eso es algo bueno, porque con esa sensación es que usas motivación para hacer el trabajo que necesitas hacer. Pero sin embargo, si tú llenas tu vida con dosis fácil de dopamina, vas a perder la capacidad de sentirte motivado por cosas menos interesantes, aunque sean mucho más importantes. Ahora, la mayor fuerte de dopamina fácil es tu celular. Entonces, este es un tutorial de paso a paso a cómo reducir la dopamina que ese teléfono te produce. Primero, ya sea que tengas un iPhone o un Android, vas a ir a Configuraciones y luego a Accesibilidad. Si estás en un iPhone, vas a ir a Display Text and Size. Si estás en un Android, vas a seleccionar Color and Motion. De ahí, si estás en iPhone, vas a ir a Color and Filters y luego seleccionar Grayscale Mode. Si estás en Android, vas a buscar algo que diga Color Correction y de ahí seleccionar Grayscale Mode. Tu teléfono ahora se va a ver un poco atenuado, lo que va a reducir significativamente cuánta dopamina produce cada vez que lo usas. La razón es porque nosotros hemos evolucionado a responder con dopamina por ciertos colores, ya que los colores en la naturaleza significaban comida o frutas. Ahora, puedes hacer lo que los otros te dicen, elimina aplicaciones o pon el límite de tiempo, pero en realidad este es el único modo de remover dopamina que el teléfono produce. Cuatro, vas a hacer una desintoxicación de negatividad. La ciencia muestra que hay un switch de motivación oculto dentro de nuestra mente. Esto es lo que impulsa la ansia de trabajar más duro, pero tú lo sigues posponiendo o apagando. La mayoría de los hombres te van a decir, oh, si haces hábitos correctos, ahí es como lo aprendes. Sin embargo, para encender este switch de motivación, tienes que desintoxicar tu cerebro de los obstáculos que están en el camino. Y así es como lo vas a hacer. Primero, quiero que identifiques qué es lo que tú piensas todas las mañanas. Antes de ir a la escuela o antes de ir al trabajo, si tú te encuentras pensando, oh, tengo que levantarme, oh, tengo que ir a trabajar, vamos a tener que desintoxicar estos pensamientos negativos. Entonces, lo que vas a hacer es, en un journal o en tu celular, en la aplicación de notas, vas a escribir cada vez que tengas una de estas pensamientos. Al final del día, vas a revisar todos tus pensamientos y quiero que identifiques cuáles son los que están teniendo un impacto más grande a lo largo de tu vida. Al día siguiente, vas a reemplazar estos pensamientos negativos por una versión positiva. En lugar de decir, oh, tengo que ir a trabajar, lo vas a reformular y decir, hoy voy a trabajar. En lugar de decir, oh, tengo que ir al gimnasio, hoy voy a ir al gimnasio. Con el tiempo, esto va a estimular un cambio interno en tu mente, lo que te va a proporcionar un flujo constante de motivación. A este punto, cuando ya has desintoxicado tu cuerpo y tu mente, te vas a empezar a sentir como ti mismo, como la versión mejor tuya que te has sentido. Pero si realmente quieres llegar al tope y ser y verte mejor que todos los hombres que se sienten terribles de ellos mismos, tienes que desintoxicar esta última fase de tu vida. Se nos lleva al quinto factor, un detox social. Es necesario eliminar tus amigos negativos debido a algo que le llaman contagio social. Los estudios han encontrado que una influencia negativa de los amigos tóxicos pueden incrementar las tasas de suicidio y violencia. Entonces, te voy a dar una lista de verificación para ver si tus amigos son tóxicos. Y después, te voy a enseñar cómo hacer un detox de estos amigos sin hacerlo muy incómodo, muy raro. Primero, tu amigo usa malas palabras constantemente. Segundo, tu amigo habla de otras personas por sus espaldas. Tercero, tu amigo juzga la apariencia de otras personas en público. Cuarto, tu amigo se queja constantemente. Quinto, tu amigo culpa a las mujeres por no tener interés en él. Sexto, tu amigo tiene una opinión unilateral en las políticas. Séptimo, tu amigo cree que todos los ricos son malos e egoístas. Octavo, tu amigo habla mal de sus padres y todos sus exes. Noveno, tu amigo miente sobre sus propios logros en frente de los demás. Y décimo, tu amigo nunca da por pina en un restaurante. Muchachos, si tu amigo hace más de cuatro de estas cosas, probablemente está muy tóxico y lo tienes que desintoxicar de tu vida. Y te voy a enseñar cómo hacerlo fácilmente, con un plan de tres meses. En el primer mes, tú vas a parar de preguntarle de salir con él. En el segundo mes, tú solo le vas a decir que sí a 50% de las invitaciones que él te haga en ese mes. Y en el tercer mes, vas a parar de responderle a 50% de sus mensajes. Después de eso, puede ser cordial, pero ellos van a entender el mensaje y ya van a parar de pedir de salir contigo. Y tú no tienes que asociarte a ellos y puedes desintoxicar tus amigos que son tóxicos. Que nos lleva al último paso. Una desintoxicación de lujuria. ¿Cuál es la forma más rápida y eficaz de eliminar la pornografía y todos los efectos negativos que te hicieron? Tal vez el nofa, el hard mode o tal vez el monk mode. No, muchachos, ninguna de esas. La mejor manera es usando cinco reglas fáciles. Regla número uno. Nunca trabajes desde tu casa. Si tú trabajas afuera, eliminas la posibilidad de estar en privado y hacer cosas que no deberías de hacer. Regla número dos. Vas a agregar fricción a las tres peores desencadenantes sociales, que es Instagram, TikTok y X. Le vas a poner un timer de cero minutos para no usarlos para nada. Y como tu celular ya está gris, no vas a tener la motivación de usarlos porque se van a ver aburridos. Regla número tres. No te vayas a la cama hasta que ya estés listo de irte a dormir. Y cuando te vayas, lee un libro que no sea ficción y que no sea sexual. Los que más me encantan a mí, que son fácil. Rich Dad, Poor Dad. Atomic Habit. Regla número cuatro. Deja de fijarte en el cuerpo de la mujer en público. Más bien, lo puedes hacer como un juego. Tu meta es solo verle las caras a las mujeres. Y regla número cinco. Si puedes, llama a tu proveedor de internet y diles que te pongan bloqueadores en ciertos sitios. Tú sigues estas cinco reglas y vas a desintoxicar la lujuria de tu vida, muchachos. Y si haces todas las desintoxicaciones que te acabo de dar en este video, vas a hacer un reset en tu vida para que finalmente tengas completo control.